Atlántico Unile La Gobernación y la Corporación Autónoma Regional invertirán mil millones de pesos en cuerpos de bomberos del Atlántico. Estas inversiones serán principalmente en equipos, capacitación y conformación de brigadas. De manera articulada trabajan la Gobernación del Atlántico y la Corporación Autónoma Regional C.R.A. en la conformación de brigadas, capacitación y dotación de equipos para fortalecer los cuerpos de bomberos en varios municipios del departamento. En el Atlántico se estima un presupuesto de 800 millones de pesos para garantizar la operatividad de los cuerpos de bomberos en las diferentes poblaciones y la C.R.A. aportaría 200 millones. Esta gestión favorecerá los cuerpos de bomberos de Soledad, Sabana Grande, Sabana Larga, Malambo, Puerto Colombia y Baranoa, entre otros, para que haya una mayor capacidad de respuesta ante las solicitudes por incendios. Lo que pretendemos es que todo el esquema de bomberos del Atlántico, pues cada día tengan menos debilidad y tengan más fortaleza para la actividad que ellos ejercen en beneficio de la seguridad y el bienestar de todos los atlanticenses. Son muchas las necesidades que deben superar los cuerpos de bomberos y una de ellas es lo relacionado con los gastos de funcionamiento. Es así como la Gobernación del Atlántico hace un llamado a los alcaldes para que suscriban lo más pronto posible los respectivos convenios con el cuerpo de bomberos y que puedan atender las emergencias dentro de su respectiva jurisdicción. Se hace necesario continuar con la conformación de nuevos cuerpos de bomberos en sitios estratégicos del Atlántico, como la zona sur y la oriental. En el caso del municipio de Baranoa, donde recientemente se conformó el cuerpo de bomberos, se le ha venido entregando algunos equipos como bombas de espalda y de protección para el personal con recursos del departamento.